Hola amigos, ¿qué tal? Qué agradable saludarlos. Aquí estamos una vez más dispuestos a hacerles la cordial invitación para que disfrutemos juntos cada noche de Noche de Amor, el programa número uno en Romanticismo en todo el leal, el que siempre habrá de recomendarnos que nos amemos siempre por siempre y para siempre, que nos entreguemos amor para toda la vida, amor eterno, ya lo saben, de 8 a 11 de la noche, e invitándolos a la vez para que disfrutemos de las rancheras más chéveres de 11 a las 0 horas. Noche de Amor, el programa número uno en Romanticismo, es gracias a Codajar de RL y a Funerales de El Salvador, los invitamos siempre a que mantengan a sintonía las 24 horas también de Radio La Chévere, qué gusto saludarlos.